¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Flucky y ahora estamos aquí porque vamos a abrir a recoger las recompensas de la temporada de la división de Rival. Así que le vamos a dar en recoger. Creo que nos va a dar unos jugadores y unos sobres y unos puntos competitivos. Vamos a ver si podemos abrir algún sobres, señores. Sí, bienvenidos a un nuevo video, señores. Mi nombre es Flucky para que se recuerden de mí. Flucky, 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 Flucky. Reempezamos. Le damos aquí en recoger recompensa. Se abre. Recoger recompensa y recoger recompensa. Ok, aquí están los sobres. Perfecto, perfecto. Ok. Recompensa de final de temporada. Abrir. ¿Qué nos va a dar? Se viene. 500 puntos competitivos y un jugador. Bueno, pero aquí ¿por qué no llegamos a ningún rango? Bueno, aquí creo que llegamos a Legendaria parece. O llegamos a Clase Mundial. Clase Mundial, 2000 competitivos y no nos da nada bueno. No sé a qué rango llegué. Y aquí nos da 3000 puntos competitivos y nos da Atarami. Atarami. No, amigo. No nos dio nada bueno. Bueno, los puntos competitivos son algo bueno. Aprovechen porque ahorita están al doble las gemas. Vamos aquí a Tienda. Y vamos a ir a donde está aquí en División Rival. Aquí no. ¿Han metido algo bueno o no han metido algo bueno? En la novedad. ¿También nos va a dar doble? No, aquí no nos da doble. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero solamente nos da 2500 gemas. Danos un poco doble. ¿Tenemos cuántos puntos competitivos tenemos? De aquí no tenemos nada. Y por acá en este de acá. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. Tenemos 6000 puntos. Bueno, 6300 puntos. Ok. ¿Será que vale la pena abrir uno de estos o no vale la pena? La verdad creo que no vale la pena abrir. Oh, el jugador de la semana. ¿Será que el jugador de la semana cuánto me cobran? Pues el jugador de la semana me cobran 4000. Perdón, me cobran 400. Aquí sí le voy a abrir, ¿saben? Porque yo sí quiero a Salah y a Modric. A uno de los dos. Así que le vamos a abrir. Quiero ver. Le voy a abrir tres veces. Ok. Tres veces. Le vamos a dar en abrir. Se viene, señores. Se viene, señores. Se viene. ¿Qué nos va a tocar? Amigos, ¿cómo me va a salir a P.O. Torres? Ok. Ahí va el primer desperdicio. El primer desperdicio, señor, dame a Salah o a Modric. Le damos en abrir. Y esto es una estafa. ¿Cómo me vas a dar a Andrew? Luis, no. La última y nos vamos, señores. La última y nos vamos. Ahorita vamos a romper la computadora porque no nos va a dar nada. Bueno, señores, me lo que lo gané, ambe. Exactamente. Para que tú te gastes tus puntos competitivos, yo nada más lo hago para crear contenido. Gracias por ver. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, gente. Les mando besos. No, no les pegue el sol. Gente, ya solo faltan 11 meses para Navidad. Y suscríbanse porque se vienen cosas perrones este año. Vamos a traer full contenido de fútbol. De FC Mobile y de muchos juegos de fútbol. Suscríbanse. Y les mando besos. No, no les pegue el sol, gente. Guapa. ¡Gracias!